porque a raíz de una obra que no desconocen los vecinos y los comerciantes que es realmente muy necesaria, esto es una red troncal de cloacas sobre la avenida Castro Barros, en este caso al 900, vuelve a entablarse el viejo y cómo hacer para que una obra necesaria pueda desarrollarse sin afectar al sector comercial. Sobre todo en tiempos de pandemia, recordemos que los comercios y particularmente muchas mueblerías que hay aquí, en Castro Barros, estuvieron cerrados durante mucho tiempo por el tema de la cuarentena, han reabierto y se topan nuevamente con esta obra. Bueno, obra que se había paralizado también por el tema de la pandemia y que vuelve a plantear, por un lado, el clásico de este lado, los comercios de esta obra, de este otro, la obra que viene en cierta medida a afectar. Vamos a ver lo que nos decía uno de los comerciantes, que están preparando un reclamo para ver de qué forma se puede adaptar todo a la necesidad de responder a avanzar con este proyecto, pero por otro lado, que los dejen trabajar. Aquí el testimonio. Nos viene afectando por el hecho que tapan todo con los camiones, entonces los locales al no verse de la vereda del frente, ya sea el cliente o no ve el local, no se cruza, les es incómodo para poder cruzarse y poder comprar por el hecho que todo el tiempo hay un constante movimiento de los camiones. Entonces, me imagino que los clientes no ingresan mucho. Absolutamente para nada. Hay días que no hay ningún tipo de movimiento. Esto, por cierto, en un momento difícil para la venta debe perjudicar más. Y vos calcula, la situación que estamos afrontando todos hoy en día, no es fácil la venta y con este problema, la verdad que se nos está complicando cada vez mucho más. La verdad que no sé cuánto tiempo vamos a poder aguantar. ¿Esto puede poner en jaque el futuro de tu empresa? Y la verdad que tengo miedo de que sí, porque ya el año pasado, a fin de año, que es cuando nosotros por ahí nos manejamos mucho más con las ventas, se vio afectado y este año ya se está viendo afectado. Así que creo que sí. ¿Van a hacer algún reclamo en común los comerciantes de acá de la zona, de Castro Barros? Y mira, la mayoría estamos todos de acuerdo en hacer un reclamo. El año pasado se hizo un reclamo, pero lamentablemente no hay ninguna respuesta. Entonces, es como que estamos solos ante toda esta situación, que la verdad que nos afecta a todos, tanto a los comerciantes de la vereda del frente como a nosotros. Hasta bien testimonio. Aquí hay afectadas, por un lado, muchas mueblerías, aules de ropa, algún tipo de boutique, también una concesionaria de automóviles. Bueno, todos están reclamando prácticamente lo mismo. Tal vez, como ya sabemos, esto puede llegar a terminar de una manera que suele llegar a ser habitual. Esto es, algún tipo de pedido de perdón para lo que es vencimientos impositivos. Otro problema más, que seguramente van a tener que atender, por un lado, la provincia, la que está a cargo de la obra, la municipalidad, porque evidentemente este tipo de cosas siempre culminan casi con el mismo reclamo. Por el momento, los propios comerciantes dicen estar afectados por esta obra de cloacas en Castro Barros al 900.